Hoy toca la vendimia de tres o cuatro plantitas de otro tipo de Isabela. Esta es la Isabela precoz. Es un clon que conseguí a través de un fraile italiano en Nicaragua, que es una, hace muchísimos años, que es un clon más precoz. O sea, que de la poda a la cosecha, es más rápido que la otra Isabela y es más dulce. Ahora sí, produce un poquito menos, pero por eso es más dulce inclusive. Este, porque entre menos uva, más dulce sale, ¿verdad? Este, aquí puede haber una plantita. Después vamos al otro lado que tal vez nos ayuda más la luz. Pues, bueno, ahí está el balde con la tijera, un poco de uva que ya corté. Esa mata, pues, que esa mata ya está vacía, ¿ves? Esa la corté de esa. Aquí hay otra que todavía no la he cortado. Verdad, interesante. Ahí va. Bueno, esta está, tiene una producción muy buena. Esta llega a su brixen muy alto. Ahí va. Sí, es una producción, digamos, normal. Verdad, pero ahí yo tengo otras Isabelas que producen de una manera, ni se miran la rama, puro racimos. Pero esta, digamos, se le puede calcular o no, entre 3 y 5 kilos por planta, lo cual es muy bueno, ¿verdad? Están a un metro una de la otra. Bueno, esta ya la coseché, no sé, está sin uva. Y después está esta que estaba empezando ahora a cortarle. Bueno, vamos al otro lado de la espaldera para ver cómo es. Aquí está, se mira un poco mejor tal vez. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y por qué se llama precoz si ayer, por ejemplo, corté la Isabella Connie, la grande, al mismo tiempo? Claro, es que lo que pasa, bueno, primero la Isabella Connie fue podada antes, ¿verdad? Por lo tanto, y esta fue podada después, por lo tanto, obviamente, es más precoz. Pero aún así, la Isabella Connie es bastante precoz. O sea, es una uva que también es precoz. Mañana, o pasado mañana, voy a cortar la otra Isabella, un clon, porque de unos tíos míos, que me regaló mi tío Bruno Enzo, que en paz descanse. Ahí la tengo muy buena, un poquito más tardía, pero ya está lista también. Bien, es que lo que pasa es que esta Isabella yo la estoy dejando sobremadurar, porque quiero un brix muy alto. Bueno, ni hay que exagerar, ¿verdad? Porque el brix a un cierto punto se para, ¿verdad? Pero ahorita lo tiene muy alto, no lo he medido, pero muy alto. Y entonces, la otra, en cambio, está con una maduración normal. Pero la voy a cortar igual, porque la estación de la lluvia ha empezado muy fuerte y no conviene dejarla. Aunque es bastante resistente, ¿verdad? Pero no conviene. Bueno, aquí yo tengo la uva, la intemperie, no la tengo protegida, ¿verdad? Bueno, acuérdense, por favor, de poner su like en los videos, de ver los videos. Y acuérdense, sobre todo, de inscribirse a mi canal de YouTube. Esa es la manera de ayudar a la nueva viticultura tropical que estamos implementando, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias y un abrazo a todos.